Buenas tardes, bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos tratados en el día de hoy en el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta. Por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno el gasto en servicios extraordinarios realizados con la lucha contra la COVID-19 de los meses de julio y agosto y también servicios extraordinarios de meses anteriores por importe de 90.405 euros. Y también la aprobación del gasto en hora y servicios extraordinarios, que no están relacionadas con la COVID en los mismos meses, por otros 80.020 euros. También por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública y de conformidad con un acuerdo del Pleno del pasado mes de julio, se ha llevado a Consejo de Gobierno la definición de la composición de la Mesa de Diálogo Social. La Mesa es el órgano de encuentro y participación entre los agentes económicos y sociales de la ciudad. La presidirá el presidente de la ciudad y, como vocales integrantes de la misma, estará la titular de la consejería competente en materia económica y un miembro con el máximo rango de cada una de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la ciudad. También estará asistida por un secretario con voz, pero sin voto, responsabilidad que recaerá en algún funcionario público de la ciudad. A las reuniones podrán acudir también asesores externos, previo acuerdo de los miembros de la Mesa. Y el Consejo de Gobierno también ha facultado a la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública para realizar cuantas acciones sean necesarias para dar cumplimiento al Pleno. La convocatoria de la reunión constitutiva de esta Mesa de Diálogo Social se hará previsiblemente la semana próxima. Por parte de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, he llevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio para el año 2021 entre la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas y la Ciudad de Ceuta en materia de drogodependencias y con cargo al Fondo de Bienes Decomisados. Se tiene previsto suscribir este convenio para el desarrollo de tres programas que lleva a cabo la consejería. Por un lado, la prevención del inicio del consumo de tabaco en adolescentes de primero y segundo de secundaria, lo que se denomina el programa Clases sin Humo. Va dirigido a alumnos del primer curso de la ESO y al que se destinarán 11.000 euros. La segunda línea es un programa de inserción sociolaboral con 64.000 euros. Y la tercera, la RUL, el dispositivo móvil para la promoción de la salud dirigida a la población juvenil en espacio recreativo en horario nocturno. El importe son 44.000 euros. En total, este convenio alcanza el importe de 119.000 euros. Por parte del consejero de Fomento y Turismo, se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno la autorización de un gasto plurianual para la contratación de los servicios de construcción, transporte, montaje y desmontaje del stand de FITUR para los años 2022 y 2023. El importe total para ambas anualidades será de 100.000 euros y para el año 2022 se distribuirá estos 100.000 euros, para el año 2022 en 55.000 euros y para el año 2023 45.000 euros. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos también ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno unos servicios extraordinarios prestados por el personal de Obimace, que asciende a la cantidad de 2.800 euros. Y, por último, por parte de la Consejería de Educación y Cultura, se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la autorización de la contratación de los suministros y servicios relacionados con la cabalgata de los Reyes Magos y otras actividades del área de festejo programada para el año 2022 y la inclusión del compromiso de gasto futuro en los presupuestos del año próximo. El total del gasto autorizado es de 173.000 euros e incluye los gastos de cabalgata de Reyes, alquiler de bateas, etc. Se cumple, por tanto, el compromiso expresado por el vicepresidente de la ciudad y consejero del área en el pleno de la Asamblea de que el Gobierno de la ciudad está trabajando para que el próximo 5 de enero se pueda celebrar de nuevo la cabalgata de Reyes con normalidad y con la mayor brillante posible, como se acostumbraba antes de la pandemia, sin olvidar, eso sí, que su organización y desarrollo también dependerá de las circunstancias sanitarias del momento. En cualquier caso, el área de festejos tiene ya preparada toda la logística al respecto. De igual manera, en el Consejo de Gobierno, y también es habitual en esta comparecencia, se ha dado cuenta de la situación sanitaria en la ciudad de Ceuta y que, si les parece y como es habitual, les hago ahora un resumen. La situación epidemiológica en la ciudad sigue avanzando de una manera favorable, con una tendencia a la baja en todos los indicadores, situándose la incidencia acumulada a 14 días en 61,76 casos por 100.000 habitantes. Se trata de un descenso de en torno al 50% con respecto a la semana anterior y a siete días se sitúa en 21,38 casos por 100.000 habitantes, un 63% inferior al dato que vi en la anterior comparecencia de la semana pasada. Supone, por tanto, estar en riesgo medio en la incidencia acumulada a 14 días y en riesgo bajo en la incidencia acumulada a siete días. Y un dato muy favorable es que la presión hospitalaria continúa con datos muy positivos. La ocupación en camas está en nueva normalidad y también la ocupación en UCI no tiene ninguna persona y, por tanto, estamos en nueva normalidad también en la ocupación de UCI, lo cual es una gran noticia. Esta evolución favorable de la pandemia ha permitido publicar en esta semana un nuevo decreto de medidas sanitarias tendente a relajar las restricciones existentes, sin esperar a los 15 días sábiles del anterior decreto. Este nuevo decreto contempla un incremento del aforo permitido en el interior de bares y restaurantes al 75%, manteniéndose el 100% en las terrazas y se sigue permitiendo el consumo en barras, respetando la distancia de seguridad. Se ha aumentado también a 12 personas el número de comensales por mesas en terrazas y a 8 en el interior. Y en el ocio nocturno se ha elevado el aforo permitido un 65% y también se ha aumentado en aforos y comensales por mesa en lo que son las celebraciones. En el ámbito de la actividad deportiva federada se permite hasta el 80% del aforo en instalaciones al aire libre y hasta el 60% en espacios cerrados. Y en cuanto a la vía pública, dada la evolución favorable de la pandemia, se elimina el cierre de las playas y de la esplanada del parque urbano Juan Carlos I, pero evidentemente permanece la prohibición del consumo colectivo de alcohol, el denominado botellón, en cualquier lugar de nuestra ciudad. En relación con a la campaña de vacunación, en Ceuta estamos ya en el 70% de la población total, con la pauta completa, incluyendo a los menores de 12 años que, como saben, aún no está autorizado a su vacunación, concretamente es un 69,3% y con al menos una dosis ese porcentaje se incrementa hasta el 74%, el 73,93% me refiero de toda la población. Si lo basamos en la población objetiva, que es la población que puede vacunarse, el porcentaje es muy satisfactorio. Supone actualmente el 82,3% de los mayores de 12 años con la pauta de vacunación completada, son 58.346 personas, y con al menos una dosis de vacuna en el 87,7%, lo que suponen 62.254 personas. Y en Ceuta, en todos los grupos de edad, se ha alcanzado ya el 70% de personas con la vacunación completada. Así, los mayores de 80 años, la pauta completa es del 91,1%, al menos una dosis del 92. En el grupo etario de 70-79, casi el 90% en pauta completa, 89,3% y el 90% con al menos una dosis. En el grupo etario 60-69, el 95,2% en pauta completa y el 97,3% al menos con una dosis. En el grupo de 50-59 años, casi el 90% con la pauta completa, 89,6% y el 91,3% con al menos una dosis. 40-49, 85,1% con pauta completa y 87,7% al menos con una dosis. De 30-39, 72,1% pauta completa y 76,6% al menos una dosis. De 20-29, 74% pauta completa y 82,2% con al menos una dosis. Y de 12-19, 75,5% con pauta completa y el 89,2% con al menos una dosis. Esto también evidencia un grado de compromiso importante por parte de los ciudadanos de nuestra ciudad en la lucha contra la pandemia. Por tanto, desde el Gobierno de la ciudad y de la Consejería de Sanidad, nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos por su colaboración para que la campaña de vacunación sea un éxito y llegue al mayor número posible de personas. Quiero recordar también que en el pasado mes de agosto iniciamos el proceso de vacunación sin cita en el punto de vacunación del Palacio Autonómico y desde hace dos semanas también hemos puesto en funcionamiento un punto móvil de vacunación por diferentes zonas de nuestra ciudad. En total, casi 5.000 personas se han vacunado, la mayoría por primera vez gracias a estos esfuerzos de carácter extraordinario que la ciudad ha establecido. Esto supone un 7% de personas vacunadas por la ciudad o ciudadanos que han sido vacunados acudiendo a la vacunación sin cita. En el punto de vacunación del Palacio Autonómico, hasta este jueves, desde que pusimos, como digo, la vacunación sin cita han sido 4.500 personas las que han pasado por ella a día de ayer y en el punto móvil en estas dos semanas 311. Por tanto, a fecha de ayer hablamos de un total de 4.801, los casi 5.000 a los que me he referido anteriormente. En cuanto a la campaña de vacunación móvil, bueno, lo estamos valorando de manera muy satisfactoria. Se trata de una actuación de refuerzo con el objetivo de vacunar a todas las personas que, por las cuestiones que fueran, no se han vacunado o no se habían vacunado hasta este momento. Es una intervención que tenemos previsto seguir acercando a distintas zonas de nuestra ciudad para facilitar y acercar la vacunación a la población. Se ha decidido también que la próxima semana se acuda a dos lugares a los que esperamos la recepción de la campaña sea tan positiva como hasta ahora. Y quiero aprovechar desde el Gobierno de la Ciudad y también desde la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación el agradecer a todo el personal de la consejería y a las asociaciones vecinales y entidades como Luna Blanca por la ayuda que nos están prestando en este trabajo. La próxima semana, en el horario de 12 de la mañana a 6 de la tarde, la RULE, que es el vehículo que, como saben, estamos utilizando para esta vacunación móvil, se situará a los días 11 y 13, lunes y miércoles, en la calle Romero de Córdoba, junto al mercado de Jadú, donde se solía instalar el mercadillo. Y los días 14 y 15, jueves y viernes, se trasladará al campus universitario. Por tanto, invitamos desde la ciudad, una vez más, a todas las personas que no se hayan vacunado y que sean de esas zonas a que acudan a este punto móvil de vacunación. Y, además, y paralelamente, continuamos con el punto de vacunación sin cita en la sala de actos, en el salón de actos del Palacio Autonómico de nuestra ciudad. Quiero también indicarles que los días 13 y 14 de octubre, y en relación con la vacunación, y estamos hablando, por tanto, del miércoles y jueves de la semana próxima, se administrarán en el Palacio Autonómico la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron la primera dosis y que, por cualquier motivo, no acudieron para completar su pauta. Estamos dirigiéndonos a un colectivo de aproximadamente 300 personas que recibieron esa primera dosis, pero que no acudieron, como digo, a su cita. Los interesados podrán acudir a vacunarse sin necesidad de cita. Y es una última oportunidad, porque las vacunas de AstraZeneca próximamente van a caducar a finales de este mes y, por tanto, este llamamiento para poder aprovechar esta revacunación con AstraZeneca. Recordamos, y así lo recuerdan los expertos, que para alcanzar la inmunidad frente a la COVID-19 es necesario e importante completar la pauta de vacunación, disponer de las dos dosis, puesto que una sola dosis no protege lo suficiente de la enfermedad. Disminuye el tener la pauta completa, el riesgo de hospitalización y también el aislamiento preventivo en el caso de ser contacto de un caso positivo. Y, por último, también, referido a este aspecto de la vacunación, quiero indicarles que esta semana la Comisión de Salud Pública aprobó la administración de una tercera dosis contra la COVID-19 a los mayores de 70 años a partir del día 24 de octubre y siempre que haya pasado seis meses desde la última dosis. Esta Comisión de Salud Pública está representada por las comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ministerio de Sanidad. Para coordinar esta nueva inoculación de la tercera dosis a mayores de 70 años, la Consejería y INGESA han mantenido una nueva reunión en el día de ayer en la que se ha acordado el desarrollo de la misma y será la Consejería de Sanidad de esta ciudad la encargada de citar a los ciudadanos de esta franja de edad mayores de 70 años y que en Ceuta estamos hablando de un colectivo de unos 6.200 personas. Por tanto, el objetivo es aumentar la protección de las personas más vulnerables. Paralelamente, coincidirá también con la vacunación de la campaña de la gripe, pero serán campañas independientes. Y también desde el pasado 16 de septiembre estaba aprobada la dosis adicional de la vacuna en personas que es una inmunosupresión grave y también a los residentes en centros de mayores. Hasta esta fecha ya se han recibido la tercera dosis de estos colectivos, 408 personas. Y un dato que siempre damos, en la ciudad de Ceuta se han recibido 140.230 vacunas, de las que se han puesto más de 112.000 vacunas desde el inicio del proceso de vacunación. Y por mi parte, estos son los asuntos a los que quería dar cuenta tras la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy. Y me someto a las preguntas que quieran formularme. Hola, buenos días. Yo querría saber si los diputados de Vox justificaron su ausencia al Pleno de ayer, así como a la Comisión Informativa Última de Hacienda sobre el Calendario Laboral, y si el Gobierno o la Mesa Rectora de la Asamblea prevé adoptar alguna medida en relación con el pago de las indemnizaciones que se abonan a todos los diputados, entre otras, por esa obligación. O si en este caso no se va a hacer, o si se repite, se adoptará alguna medida. ¿Cuál es el plan del Ejecutivo? Gracias. Bueno, con independencia, evidentemente, preguntar sobre la actuación de la Asamblea, con independencia de lo que pueda adoptar la Asamblea, si quiero decirle que esto es un gesto, lo entendemos así, como un gesto de carácter político, porque el Grupo Vox, y creo que todos lo sabemos perfectamente, pues no suele acudir a los plenos, no es una ausencia reiterada a los plenos, y por tanto, creo que debemos embarcarlo en una estrategia política. Buenos días, soy Arselmo, de Ceuta Actualidad. Me gustaría preguntarle por la denuncia que Comisiones Obreras ha planteado por el presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada en los centros de acogida de menores, y cuál es la situación actualmente. Si es cierto lo que alega el sindicato de que se está prestando servicio de vigilancia sin la habilitación que requiere el Ministerio del Interior y si esta situación se ha corregido o, por el contrario, nunca se ha dado. Venga, muchas gracias. Sí, gracias, buenos días. Bueno, aquí la ley no obliga a que los centros de menores tengan una seguridad privada, salvo que sean centros de internamiento, lo cual no es el caso en lo que estamos tratando. La ciudad, el Gobierno de la ciudad y la consejería competente decidió que la Fundación SAMU se hiciera cargo de una actuación integral con el tema de menores en Piñer, y esto es lo que está haciendo esta fundación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si en el nuevo decreto de sanidad, en el anterior, se contempla o nos ha dado la Comunidad de Madrid la posibilidad de utilizar ya las fiestas de baile en el 12 de octubre. Bueno, sí, buenos días. En primer lugar, se ha permitido ya el baile fuera en el exterior. Eso está permitido y el objetivo de este Gobierno y el objetivo de la Consejería de Sanidad, lo hemos dicho desde el primer momento, es aunar la salud pública con el desarrollo de las actividades económicas. Fíjese que, ante la bajada de los casos que hemos tenido, no hemos esperado ni quince días para sacar un nuevo decreto en el que se eliminen restricciones o se relajen restricciones. Por tanto, desde la Consejería vamos a estar atentos a la evolución epidemiológica y, en el momento en el que veamos si es necesario sacar un nuevo decreto en los próximos días, pues sacaremos un nuevo decreto en los próximos días. Tenemos que evaluar con el equipo técnico la situación, pero nuestra intención o la intención de este consejero es la apertura de las actividades lo máximo posible, a la mayor brevedad también, en todo caso, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica de la ciudad. Me gustaría preguntarle también, bueno, no sabemos con la apertura de las fronteras, pero desde la Consejería de Sanidad se está ya elaborando un equipo de protocolo, barajando alguna posibilidad de cara a que, bueno, la apertura de las fronteras sea la fecha de la fecha generalizada. Bueno, tenemos, esto es algo que se ha hablado también con la delegación del Gobierno, de que tenemos que estar coordinado ante esa circunstancia. También sanidad exterior tiene mucho que ver en este tema y esperaremos a, a tener más, más noticias al respecto para poder, poder hacer una exposición común entre todas las administraciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos cuestiones. ¿Piensan, entonces, desde la Asamblea dejar de pagar las indemnizaciones por acudir a los plenos a Vox, que no están acudiendo a los mismos? Y la segunda, ¿dejará de contar con seguridad privada en los centros de acogida? No, muy bien. En relación a la segunda pregunta, no hay una obligación de seguridad privada, según se dictamina por la norma. Y, en cuanto a la primera pregunta, reiterarme lo que he dicho antes. Por nuestra parte o por lo que todos sabemos, y además es público los plenos, creo que ha sido el primer pleno en el que no ha acudido el Grupo Parlamentario Vox. No es una actuación reiterada. No soy yo el que tenga que valorar esta circunstancia, pero sí indicarles que no hay una actuación reiterada por parte de no acudir a los plenos. Todos lo sabemos. Entonces, bueno, pues en la circunstancia actual hemos de interpretar que ha sido una estrategia política al respecto. ¿Cuál hará la retribución de este último pleno o que vaya a los plenos? Bueno, yo en ese tema no tengo ningún tipo de competencia, pero sí que le puedo decir lo que le he dicho, que lo enmarcamos en una estrategia política y que no hay una reiteración por parte del Grupo Vox no acudir a los plenos. Sí, tiene que haber anunciado las deficiencias en la Policía de la Comisión. Realmente, ayer se hablaba de que la policía está trabajando con chalecos que están defectuosos o carotados. ¿Una situación es cierta o en material de la policía la acudir a las condiciones? Vamos a ver, esto ya es reiterativo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Desde el mes de febrero a marzo en el que accedí a la consejería y, además, a la vez con la Consejería de Fomento y Turismo, que en ese momento seguía siendo el titular, lo primero que hicimos fue sacar el pliego de vestuario de la policía local. Esto ya ha sido adjudicado. En esa adjudicación, en esa relación de vestuarios, también están incluidos los chalecos. Y lo que se ha hablado con la empresa adjudicataria, que ya ha realizado la labor del tallaje, es que suministren los chalecos como uno de los primeros vestuarios dentro de ese contrato. Por tanto, esto ya está indicado al proveedor y esperemos que próximamente tengamos esos chalecos a disposición de toda la policía local. Quiero también aquí indicar que también el que aludí en días anteriores del plurianual de vehículos también se publicará hoy en estos días, si no ha sido ya publicado en el día de hoy, en el diario oficial de la Unión Europea. Y, por tanto, la licitación ya está en marcha. Gracias. Muy bien. Pues si no hay nada más, muchas gracias y buenas tardes. Gracias.